El escritor Seve González nos introduce en el nacimiento de una España postapocalíptica en la que los muertos se alimentan de los vivos, cuyo comienzo se sitúa en la noche de fallas de Valencia. Una fuga nuclear unos días antes parece ser la explicación. Cuando todo estalla, los personajes de la historia intentan seguir el principio humano más básico, la supervivencia, enfrentándose a una horda de muertos y algunos seres superiores que amenazan con gobernar el mundo. Gracias por ver el video.